bien 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 bienvenidos a destilados donde el alcohol nos une hoy les traemos un review de lujo disculpen que no andamos de traje porque esta botella se lo merece una chulada lo que les vamos a presentar creo que ya vieron la introducción no hay mucho que decir es Glenmorangie signet no es una botella que en serio la producción el whisky el contenido la botella el corcho todo todo es de primer mundo está increíble quiero enseñarles desde la caja ya 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 formó ya toma un lugar tiene un lugar especial en nuestra línea de la reunión y por ejemplo tiene su cajita así súper fregona de madera como esa la caja viene aquí la catwalk stone pero aparte viene como con relieve no es nada más pintada se ve con un relieve en dorado súper elegante la verdad es que desde la botella estás hablando que un producto de excelencia premium producto premium y pues la botella pues que les puedo decir o sea una botella pesada vidrio grueso la base el degradado de color su cárbol aquí también con un este con textura y este tapón sí 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 de puro metal esto pesa y pesa la verdad es que desde la presentación ya te esperas algo espectacular y platicándoles un poquito aquí de cómo hacen este whisky es un whisky no tiene la declarada exactamente y lo que hace el doctor Bill Lumsden el whisky maker de Glenmorangie marida ocho tipos de whiskies de Glenmorangie y luego los junta todos y los mete seis meses a otra barrica para maridarlos verdad y ahí lo importante de que cabe recalcar es que también los ocho whiskies que utiliza son de diferentes edades y por eso mismo no declara recordemos que en el whisky pues la edad de menor tiempo es la que tiene que ponerse en la botella por reglamentos de producción en el whisky y por eso mismo no ponen edad pero se rumora que hay whisky de 30 años 30 años que hay whisky dentro de esta mezcla de hasta 30 35 años que sigue siendo un single mod porque son maltas de una sola destilería recordemos eso exacto cada año cambia la producción de esta botella o sea no todos los años vas a ver exactamente igual aunque si tiene el mismo perfil si puede haber unas ligeras variaciones de sabor porque no hay la misma barrica o sea una barrica que tiene todo su desarrollo durante 35 años no van a tener la mismo el exactamente el mismo y bueno otro de las características especiales que se hace a base de dos tipos de malta eso es bien importante y una de esas maltas es la dark chocolate es una malta que no es una cebada malteada que está tostada como tosta en el café como tosta en el café esta también la tosta y por eso le da unas notas impresionantes a este whisky en particular y pues yo ya lo voy a servir porque les puedo seguir platicando pero ya me lo voy a tomar así que va adelante pero así si quieren conocer más de la marca es el primer vídeo de Glenmorangie que están viendo aquí en el canal los invito por favor a que vayan a ver el vídeo de Glenmorangie Quinta Ruban 12 años ahí explicamos más a fondo de principio al final desde que se puso la primer piedra brasileña hasta el día de hoy la producción de esta marca y de esta destilería en particular los invito a verlos aquí les dejamos el link en colores es un color intenso común como cobrizo dorado es color natural non chill filter y es 46 grados y 46 grados de alcohol esta botella si la pueden encontrar en méxico cuesta 7 mil pesos en eeuu me parece que está alrededor de los 250 300 dólares y varía varía pero varía por estados hay han dicho que está en 200 otros actos variando pero a pesar del contenido y todo tampoco es un precio inalcanzable por eso no es que estás hablando de otro nivel o sea desde la botella te das cuenta que estás comprando un producto bien cuidado un producto de lujo exacto es un producto del catálogo el rmh ándale exactamente de muy bien así que es que son los dueños de esta destilería mira yo de tenerlo aquí me llega el aroma es impresionante como el whisky te busca a ti no tienes que buscarle nada wow sí 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 yo creo que aquí sí se mira se hizo un gran logro el doctor lutzen estamos hablando es una es una es una es una sinfonía de notas tremenda vas hablando que tienes muchas especies tienes pimienta negra tienes clavos está el café se siente lo amaderado moca el chocolatoso pero no te voy a explicar qué chocolate a mí se me viene a ver cuál fue cuál una vez en fui a chiapas ok y fue un lugar donde estaban moliendo el cacao o sea así como la fábrica donde estaban haciendo el cacao cacao puro ese es el aroma que tiene exacto es un cacao muy puro y el café las notas que me encantan también como un tabaco muy puro empiezas empiezas a meter la nariz y vienen más las especias ok ok ya te encuentras con esa pimienta sí sí pimienta sí definitiva y está no agresivo pero si está muy presente ahorita que decías clavo también y está una fruta muy sutil como una pasa sutil así frutos secos pero ver a lo lejano pero no es el protagonista en esta ocasión es un whisky que huele a café y chocolate al tecón especias eso este por ahí bill loomsden una vez dijo acabo de entrar a un starbucks ándale esa es el hora cafetería esa es el hora si es como que muy bueno si es hogareño un aroma hogareño y podemos seguir describiéndolo ahora estos de esos whiskies que aparte siguen un poquito evolucionando porque tienen 46 grados y aparte con un poquito de agua debe abrir muy bien también pero casi normalmente no le echamos agua y si lo deja reposar empieza a salir más arriba pero se potencializa recuerdo perfectamente el cacao y el café impresionantemente como cuando haces café y luego abre abres ahí donde está el filtro y ese aroma que sale del vapor del agua bien caliente con el café esa es la nota que te da está muy rico está muy bien logrado lo que quiso lograr aquí entonces vamos a probarlo es lancha qué carácter tiene sigue la sinfonía no es un whisky que dice acabo de llegar a ver que no ocupa introducción siéntate vamos a platicar vamos a platicar en serio sí pero aparece broma pero en serio sí o sea no necesita introducción este whisky en el paladar llega y te te empieza a envolver el paladar de una manera muy única si algo diferente a la a la casa glen morangy porque glen morangy a pesar de tener unas excelentes expresiones estoy diciendo que ese es otra cosa esto es otra categoría no sé no no o sea hay todos los whisky de glen morangy que me ha tocado probar desde quintal ruban 10 desde málaga del 18 todos dicen tienen esa nota específica no de la de casa de glen morangy exacto este es otra cosa exacto sabes ya pasando ahora hacia sabores nunca has mordido un grano de café sí a poco eso sabe eso sabe a un expreso muy bien hecho un expreso un café expreso muy bien hecho chocolate cuando cuando ahí les va ahora sí la descripción del primer fregazo que lo agarras y lo pruebas viene ese viene como si a ver nunca lo he hecho pero por el aroma me imagino el sabor vuelvo lo de la cafetera quitas el filtro sacas el filtro con el café que acabas y está despidiendo ese vapor y ese y ese y ese aroma y café recién hecho de café recién molido que acabas de hacer el brewin eso es lo que tienes en boca y luego se viene un cacao pero todo eso viene acompañado con pimienta negra con clavo pero estás de acuerdo que sobre todo eso un dulzor o sea no es que te un dulzor pero que queda más en el retrogusto queda más al final por eso pero digo si te metes café así solo llega a ser desagradable pero en este caso está tan bien equilibrado que puedes encontrar todas las notas que estás describiendo pero muy agradable y ese chocolate en el retrogusto es de cacao a poco no sientes con este whisky ya ves que te metes el chocolate y se empieza a derretir a poco no te pasa con este whisky se cae tan largo en el paladar que sientes que se empieza a derretir y te da otros sabores como en el chocolate está impresionante impresionante en el paladar guau la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo muchísimo este whisky y pues se lo recomendamos pruébenlo en cuanto tengan oportunidad de probarlo de comprar una botella sí o probarlo así con amigos eso o algo yo esta botella la verdad es que o sea como tiene el costo es un poquito más elevado desde las botellas que sí recomiendo que la compartan entre 4 o 5 amigos para que la compren y la disfruten la disfruten exactamente conclusión yo creo que excelente whisky de gala no nos plancharon el tux a tiempo pero con esto los dejamos muchísimas gracias por vernos por favor no dejen de suscribirse al canal piquen a la campanita para que les lleguen las notificaciones y denle like al vídeo si les gustaron y pongan sus comentarios nos ayuda mucho y nos encanta estar leyendo sus comentarios sus ideas opiniones y todo por favor no se les olvide seguirnos en instagram ahí tenemos contenido bien fregón subimos fotos reels lives etcétera todo contenido original no nos andamos ahí tirando fotos de otro lado no 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 puras fotos fregonas así que vayan y síganos por ahí para que estén también más al pendiente ahí de repente no subimos vídeos nos tardamos tantito pero el instagram siempre está vivo así que ahí estamos en comunidad recuerden disfruten pero disfruten con responsabilidad gracias y hasta la próxima la próxima